El Dios de la vida, que hace nuevas todas las cosas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de eso cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó, ¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Toquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿Tienen aquí algo para comer? Ellos les presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo, Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras. Y añadió, También nosotros, queridos hermanos, Y el mundo entero en estos días de Pascua somos testigos de que el Mesías debía haber sufrido para luego resucitar de entre los muertos al tercer día y entrar finalmente en la gloria del cielo. El itinerario de estos días santos que se actualiza en cada misa nos muestra el misterio pascual. El Cristo que entra en la pasión, El Cristo que muere, es el mismo que resucita. Y en distintas escenas, en esta cincuentena pascual, se aparecerá a distintas personas, a sus más cercanos y a otros, para convencerlos de que él debía sufrir, como insiste hoy día el texto, para resucitar de entre los muertos. También a nosotros se nos va a tener que aparecer la vida diaria para convencernos de este paso, de esta Pascua, de la muerte a la vida, del sufrimiento y la pasión, a la resurrección y a la gloria. Que ese itinerario de Cristo marque también el rumbo de nuestras vidas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Les bendiga el Dios Todopoderoso que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.